...desarrollador senior de software en NLNet Labs, quien realizará una presentación sobre RPKI Delegado y CRIL. Team, you can join me on stage whenever you're ready. Thanks, Team. Obrigada, Team. Buenas tardes a todos. Bueno, soy quien se interpone antes de los eventos sociales, pero voy a tratar de hacerlo lo más interesante posible. Disculpas. Bueno, así está mejor. Creo que están preparando mediapositivas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y yo le mostré en esta diapositiva que esto fundamentalmente se aplica a los socios de NICBR y los... Actualmente hay 2.300 asociados que están utilizando Krill de NICBR y publican el contenido y luego se eleva. Quería mostrarles brevemente. Aquí lo tienen en español. Va cambiando un idioma al otro. Gracias. 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 Bueno, estamos terminando. Estamos terminando. Gracias a todos por haber participado en la jornada de hoy. Antes de despedirnos, para nuestros asistentes en sala, los invitamos a nuestro evento social que se llevará a cabo en Seu Domingo Beach Club. El código de vestimenta es casual, ya que estaremos junto a la playa. También les recordamos llevar el gafete. Para el traslado hacia el social, contaremos con transporte a partir de las 19 horas desde la puerta del centro. Y a todos los esperamos mañana a partir de las 9 horas local. Gracias. 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 Gracias.